Este viernes 9 estaremos en Espacio Festa con una propuesta diferente para empezar la primavera. ¿De qué se trata? Tenemos a González desde Montevideo, que ya está siempre con nosotros, con su banda, y queremos hacer toda una propuesta dance. Mucha música para arriba, mucha alegría. Como siempre, ¿no se cobrará ingreso en esta oportunidad? Como siempre, Espacio Festa a partir de las 21 horas, pedimos una previa reserva para mejor organización de todos. Estaremos con tragos y picadas sin costo de entrada. ¿Puedes a divertirse en el casino? Por supuesto que después tenemos que subir a nuestras máquinas de slots, que la gente de marketing siempre está preparando un ticket para probar la suerte en las máquinas de casino. Es una noche para no quedarse sentados, ¿no? Es una noche para bailar, así que estaremos esperándolos a todos. ¿Cómo se reserva? 462-411-11, al interno 406, y estaremos tomando la reserva de los grupos.